Hemos venido a hacer una visita para tratar de ver si los precios siguen igual o hay algún alza en alguno de los productos. Y de acuerdo al recorrido que hicimos, realmente sí ha habido un alza en lo que es la papa, cebolla y algunos productos de la sierra. Hay ciertas denuncias que hemos recetado de la gente consumidora que realmente la libra de papa se la están vendiendo a un dólar. Entonces hemos llegado a los puestos a contratar y los comerciantes que hemos visitado nos han sabido enseñar notas de venta de los mercados a donde ellos han ido que es donde ahí realmente empieza la especulación porque un saco de papa que les costaba 40 dólares se los están vendiendo a 80, la cebolla blanca también y un sinnúmero de productos que ellos han sabido enseñarnos con la nota de venta que ellos fueron a libertad exactamente que es donde hay que realmente hacer el control. Porque igual ellos lo que hacen es tratar de conseguir para que la comunidad aquí tenga esos productos que son diarios. Usted sabe que la papa, la cebolla, eso es diario. Pero igual se hizo el control y se les ha hecho el llamado de atención correspondiente a través del comisario municipal, el jefe político y mi persona. Para esta tarde vamos a tener una reunión para tratar de llegar a un consenso y exigirles a ellos que pongan un listado de precios para que la gente que viene a consumir ya sepa cuáles son los valores. Y también llamar a que se hagan los controles respectivos en los lugares mayoristas donde se compra por mayor porque ahí es donde viene realmente la especulación de los precios. No venden mucho y les están alzando los precios. No venden mucho y les están alzando los precios.